Apecciava, apecciava, apecciava. Bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ci amo, ci amo el latinano. Con todo, ci amo, sanero, apecciava. Surabas que canc 너무, ci amore. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao. En Costa Chile, la vale roda, quiero dejarnos de ahumar. ¡Opa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!